Bienvenidos a un nuevo capítulo de que no te aprende hoy respondemos la inquietud de Joaquín que nos pregunta al respecto de la utilización de las células madre para el tratamiento de la disfunción eréctrica. Estimado Joaquín existen una serie de estudios científicos preclínicos y ensayos clínicos que han demostrado que utilizar las células madre dentro de los cuerpos cavernosos podrían mejorar las selecciones de los varones. Esto se explica a través de un fenómeno denominado angiogénesis y angioneogénesis que implica que el tejido dentro de los cuerpos cavernosos rejuvenezca o incluso llegue a formar nuevos vasos sanguínicos. Todos estos estudios están actualmente en investigación y no son considerados dentro del tratamiento ortodoxo para la disfunción eréctrica que son el tratamiento con medicamentos, el uso de inyectables y bombas de vacío y por último las prótesis peniales. Por el momento las células madre se encuentran en investigación y las sociedades más prestigiosas de urología y medicina sexual del mundo así lo afirman. ¿Tienes una duda? ¿Tienes una información que es luna íntima que no te aterres a hacer? Escríbenos un sitio que no te aterres. ¡Nos vemos!